Muy buenas nakamas, veamos tres personajes que en un futuro podrían ser almirantes de la marina. Kobi, conocido por todos pese a sus pocas apariciones en la serie. Sus sueños y deseos quedan patentes aún así, y verle subir puestos en la marina parece muy posible. Tras el time skip, ha demostrado tener potencial suficiente para ascender de rango. ¿Le bastará para llegar almirante en un futuro? Aokiji, parece una locura porque él mismo dejó vacante su puesto como almirante, pero no tenemos mucha idea sobre sus deseos, y eso ayudó a pensar que podría volver a ser almirante. La marina le recibiría con los brazos abiertos, aunque puede que cae un uno tanto. Monkey D. Garp, sobran las palabras, es el héroe de la marina, y por su propia voluntad nunca quiso ocupar el puesto de almirante. ¿Le veremos en algún momento haciéndolo si es que la situación lo requiere? Deja en comentarios otros personajes que crees que podrían ser almirantes, y recuerda dejar tu like y suscribirte para más vídeos así. Un saludo.